Carlos Barraza, bueno pues ya terminaste de entrenar, ya estás bien peinadito y todo, ya cumpliste con la rutina de hoy en el gimnasio, pero ¿cómo te sientes para tu pelea del 17 de marzo? ¿Qué tal? Buenas tardes Héctor, pues gracias a Dios nos sentimos muy bien, estamos entrenando pues contentos, fuertes, estamos muy agradecidos por esta oportunidad que nos están dando nuevamente y no la vamos a desperdiciar. ¿Cómo va tu récord? Llevo ya un récord de 24 peleas, llevo 16 ganadas, vengo de 6 derrotas y llevo 2 empates. O sea que esa pelea es para reencontrarte con el camino del triunfo. Así es, es lo que queremos, queremos regresar a nuestro camino al que llevábamos, el que nos dio pues ganar premios, ser el preliminarista del año, el clasificado nacional, entonces esta es la oportunidad y no la vamos a desaprovechar. Carlos, ¿a qué atribuyes esta baja en tu carrera boxística? Pues más que nada lo atribuyo a mí, son cosas que personales, fueron indisciplinas, fueron malas decisiones que tomé, que es que tuve que estar parado un año, tuve una lesión que también me alejó un año de los cuadriláteros, gracias a Dios ya estoy 100% recuperado, ya hice una pelea y pues voy a tratar de corregir mi camino y enmendarlo y ser un profesional como siempre lo fui. Carlos, entonces la experiencia ya te demostró cuál es el camino a seguir y hoy ya lo estás haciendo en el gimnasio al 100%. Así es, hay que seguir trabajando como siempre, con el hambre que nos caracterizaba, con humildad y es lo que estoy haciendo, estoy enfocado, gracias a mis entrenadores, a Yeyo, a Juan Hugo, que me orientaron y me han llevado por el camino y me hicieron reflexionar que tengo para ganar un campeonato que es lo que yo anhelo, ser campeón nacional en este momento. ¿En qué peso vas a pelear? Voy a pelear en peso mosca. ¿No das ventajas? ¿Estás bien ahí? Es mi peso ideal, las últimas por las indisciplinas subía supermosca, pero no me fueron bien en esas peleas, daba un poco de ventaja, entonces estamos trabajando a tope para regresar a nuestro peso que es mosca y no dar ninguna ventaja y sentirnos fuertes como siempre. O sea, la lección está bien aprendida, no dar ventajas de ninguna índole. No dar ninguna ventaja, no confiarnos, no por mi experiencia me voy a confiar, sabemos que ya ningún rival es fácil, entonces vamos bien preparados, vamos bien mentalizados y más que nada vamos con esa mentalidad de ganar, necesitamos una victoria más. Voy acá en el gimnasio de Jorge Maromas Hernández con el Yeyo y con Juan, ¿cuál ha sido lo fuerte de tu preparación hasta ahorita? Pues gracias a Dios un gran apoyo, un gran apoyo que nos han brindado mucha gente de aquí, Juan, Maromas, vamos a correr, estamos haciendo nuestra preparación, estamos corriendo en el ocotal, tenemos mucho apoyo pues tanto de palabras como nos apoyan con vitaminas, con desayunos, comida, entonces no tenemos ningún pretexto para no ir fuertes, no ganar esta pelea porque tenemos mucho apoyo desde el gimnasio hasta toda mi familia que quieren y yo mismo queremos volver a ganar. Carlos, estuviste parado un tiempo, ya hoy regresas con todo como nos lo estás platicando, ¿cuál es tu meta? Pues mi meta más que nada es ganar esta pelea, no me voy a adelantar a nada, quiero ganar primero esta pelea, que es una pelea 6 rounds, si Dios quiere y nos va bien vamos a buscar a una 8 y después lo que venga queremos volvernos a clasificar porque pues mi sueño más que nada como cualquiera es ser campeón mundial, pero yo más que nada anhelo en estos momentos ser campeón nacional, entonces voy a trabajar fuerte hasta volverme a clasificar y pedir una oportunidad por ese campeonato. Además ser campeón nacional automáticamente te clasifica en el Consejo Mundial de Boxión entre los mejores del mundo en tu peso. Así es, ese ha sido mi sueño, obviamente ser campeón mundial, pero no me saco de la cabeza ser campeón nacional, ya estuve clasificado, estuve a pocos, pues se puede decir pasos de disputarlo, pero pues uno mismo comete errores que te va alejando, que te vas desclasificando, entonces gracias a Dios siento que maduramos tanto boxísticamente como personalmente y lo vamos a demostrar el día 17 de marzo. Entonces esta fecha, 17 de marzo, en la función por mi barrio vamos a ver un Carlos Barraza nuevo. Así es, vamos a ver un Carlos Barraza nuevo, renovado, obviamente yo conozco muy bien a Juan, Juan me conoce a mí, ellos fueron mi esquina desde un principio cuando yo comencé mi carrera, ellos me conocen, yo los conozco, estamos muy agradecidos, me siento muy contento trabajando con ellos, entonces van a ver un Carlos en una nueva versión muy fuerte y vamos a ganar esta pelea. Pues ahí estamos contigo, vamos a ir a tu función, a tu pelea para apoyarte Carlos. Muchas gracias, le mando un saludo a todo el barrio de La Merced, al barrio también de aquí de San Antonio de Tomatlan en el centro que me están apoyando y a toda mi familia. Y en especial un saludo a mi abuelita que acaba de fallecer el domingo, esta pelea más que nada va a dedicar a ella, a toda la familia Peñalosa Peleado. Muchas gracias Héctor, un saludo a todos, a todos los auditorios. Gracias a ti Carlos, éxito. Gracias.